Punto número 1. Hacer conocido lo desconocido. Te voy a contar mi propia experiencia digital y cómo fui armando todo este proyecto digital que empezó regalando cosas. Obviamente nosotros tenemos que dar valor, tenemos que agregar valor, no tenés que quedarte con nada en sí mismo. Porque cuando vos empezás a enseñar todo lo que sabes, esto es algo de que vos expandís al mundo y estás dando cosas y el mundo te lo retribuye completamente. Por eso es importante que hasta incluso cuando empieces a dar el mejor contenido en video de todo lo que vos realmente sabés, la gente va a darse cuenta de que si sos una profesional en lo que haces o un profesional en lo que haces. Esto no importa del área que tengas, si tengas una estética, peluquería o de barbería. Cuando las personas ven que tu contenido es fehaciente, cuando las personas palpan que tu contenido realmente le entregas todo lo que sabes, eso te hace que las personas se sientan atraídas hacia ti. Por eso es importante. A muchos de mis alumnos les está pasando esto. Tengo un alumno que es aquí de Argentina que empezó a hacer todo esto y empezó a darse cuenta de que empezaba a venir a ser clientes que nunca había tenido y porque venían a través de los videos que él estaba haciendo. Empezó a compartir su conocimiento y él sabía muchísimo, pero nunca se había animado a expresarlo. Y hasta incluso armó su propia escuela digital con mis cursos. Por eso aquí yo también te voy a orientar para que si quieres armar tu propia escuela digital, aquí abajo está el link que te vas a comunicar conmigo. Pregúntame en los comentarios de que quieres realmente armar tu propio proyecto digital y hasta incluso tu propia academia digital. Porque todo esto es simple de hacer. Por eso te digo esto, vamos a hacerte ayudar, te voy a ayudar para que lo desconocido empiece a hacerse conocido para ti. Por eso es importantísimo estos nuevos cursos que estamos lanzando ahora para que conectes mejor con tu gente, para que conectes mejor con el dinero, para que conectes mejor con tu propia vida y que tu profesionalismo lo lleves a otro nivel. Bueno, punto número dos, ¿por qué es importante tener una escuela virtual? Aunque vos a lo mejor no quieras tener alumnos para poder enseñarle, todas las personas tienen que saber realmente lo que estás haciendo. Por eso es importante enseñarle. Así vos no tengas una escuela virtual. Tu negocio se tiene que convertir en un área de enseñanza. Porque vos vas a enseñar. Y esto es lo mejor para construir una marca personal. Un alumno que yo tengo, que lo he atraído a través de YouTube, que es de México, él tiene una barbería y al empezar a dar y hacer cursos conmigo, empezó a darse cuenta y de tener una escuela virtual. Él no quiere tener alumnos, pero sí quiere tener que la gente de alrededor sepa que realmente sabe de lo que él está haciendo. Y a través de toda esta área virtual, él empezó, no sabe cómo hacer video. Nosotros se los hacemos a los videos y se los mandamos a través de este medio digital. Entonces es importantísimo de tener una buena calidad de imagen, una buena calidad de videos. Por eso nosotros tenemos un círculo especializado que te va a ayudar para que empieces a tener, como dije al principio, tu propio canal de YouTube. Nosotros te haremos los videos en el cual te lo entregaremos para que los subas. Puedes subirlo a Instagram, puedes subirlos a YouTube, puedes compartirlo a Facebook, puedes compartirlo por WhatsApp, porque todo este contenido digital y toda esta área nueva digital puede hacerte ganar muchísimo dinero y empezar a construir tu negocio que sea realmente exitoso. Por eso, si te ha gustado este video, me encantaría de que te suscribas al canal, de que le hagas clic a la campanita, de que veas este contenido de aquí, porque este contenido de aquí es de una masterclass que te va a ayudar principalmente a que te des cuenta cómo tienes que empezar a conectar con clientes y cómo tienes que empezar a hacer crecer tu negocio. Por eso aquí, en este 2022, te invito y te oriento para que te suscribas a mi canal y que empieces a hacer estos cursos nuevos que estamos haciendo aquí para hacer crecer tu negocio. Nos vemos en otro video de aquí, mi canal Peluquería Rica.